Las habichuelas, los pepinos, cosas así. Por ejemplo, cerezo... Aquí cerezo no había. Aquí lo que había eran granados, membrillos, almendros, había muchos, que ya tampoco no hay almendros, pero había muchos almendros, y eso, y las aceitunas. Granados había muchísimos, granados, sí. ¿Y qué plantas nace en el campo? Pues aquí lo fundamental es la jara, lo que más hay. La jara. Aceite, sí. Aceite sí había, pero ya el olivar tradicional aquí está aburrido. Nadie... Pues ya, claro, aquí hay una almazara que muele muchísima aceituna, pero la traen prácticamente de Badajoz, de Portugal, donde se coge la aceituna, de otra manera. El olivar tradicional tampoco lo paga. O sea, que uno que vaya a coger aceitunas tampoco gana un poquito, porque son muy difíciles de coger, y hay que caerlas con la vara, como Dios lo entendés. Y, bueno, entre otras cosas, el olivar está perdido, porque tampoco se administra. Otras veces, el olivar, pues, se cultivaba la tierra, se le echaba una carga a estierco. El estierco es lo que se sacaba de la cuadra de las bestias. Se le echaba en el troncón y los olivos parecían... Estaban verdes, estaban preciosos. Ya los olivos están prácticamente todos secos, porque ya no se... Se labra la tierra, entonces, pues, el olivar aquí está muy mal. ¿Y el vino? ¿Vino se produce? Vino, no. Aquí el vino nos dedicamos a vernos. Pero vino aquí, no. Bueno, dicen que había algunas viñas, pero que amo. Yo no he conocido ninguna. ¿Pan? Me dijiste... Pan había las panaderías, y luego había muchas mujeres, porque yo tuve la suerte de conocer a tres bisabuelas. Pues somos de los... Somos los jevos. Y por parte de mi madre, había una abuela de mi madre, y por parte de mi padre había otra abuela, que hacían pan. Se quedaban viudas, y una manera de buscarse la vida era haciendo pan. Los hornos que había en casa, porque en las casas aquí había, en muchísimas casas había un horno de leña, que se calentaba con leña, claro. Y entonces, pues, se hacía pan. Además, en las panaderías, había muchas mujeres viudas de aquellos tiempos que hacían el pan para venderlo a la calle. Iban sacando pan, cuando vendían el grano lo pagaban, y hacían... Bueno, luego había molinos también en la ribera, donde molían la harina, claro. ¿Y... hay casas tradicionales aquí, ahí? ¿No? En plan, una... ¿A qué te refieres? Sí, casas tradicionales. Sí, las casas aquí, en los pueblos, afortunadamente había muy buenas casas, y luego estaban en el campo, que había muchísima gente que vivía en el campo, que vivía en los cortillos, en las chozas. Las chozas eran de... hechas de monte. Eran de... hacían una estructura de madero, o de... madero no, de palos, de encinas, y de... y las revestían de... de otra cosa que hay también aquí, que es la retama. Las ponían y la verdad es que no se mojaban, pero eso es... Las chozas estaban hechas con retama. Y luego, dentro de la choza, pues había algo para hacer la candela, y otra cosa para quedarse, que le decían un camalecho. Y ahí se quedaba toda la gente. Que no tenían cuarto de baño. Y tanto campo. Sí, ya, pero que aquí la gente vivía, muchísima gente vivía en el campo. Madero. Y la mesa, ¿cómo se preparaba para comer? Pues la mesa, pues, la mesa... se echaba el guiso, que era lo que se comía, en un plato, y de allí se comía todo el mundo, claro. ¿Y se comía con...? Con una cuchara, todo el mundo comía del mismo... del mismo plato. Hablo de cuando yo era un crío, luego ya hemos ido avanzando. Lo que pasa es que en España se ha perdido de dónde venimos. Que yo creo que es un problema. Y venimos de sacar España para adelante, cada uno con lo que ha podido, trabajando mucho, porque la generación mía, la generación de la teta... Yo soy de la generación de la teta, que no había yo... No es que había teta. Pero la generación mía, pues, lo que ha hecho es trabajar, evidentemente. ¿Tú has vivido siempre aquí o...? No, estuve unos años trabajando con la capital, vamos. Albañío, que yo soy de... Vamos, vengo de la familia de los albañíos. Este hotelito lo hicimos luego, pero vamos, yo soy albañí y mi generación es toda de albañí. De hecho, tenemos una impresita de conclución, todavía.